Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, bienvenida a este, tu canal Luz en el Alma. Si es la primera vez que me visitas, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Contenido, contenido de valor relacionado al desarrollo personal para que cada día y cada vez crezcas más y más como persona, para que saques tu mayor brillo donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El tema del día de hoy me lo han solicitado, me lo han pedido mucho. ¿Cómo enamorar a una mujer casada o con pareja o con una novia? Bien, esto yo creo que también de entrada te va a ayudar a ti si eres mujer, si me estás viendo, este tema se adapta perfectamente bien lo que te voy a compartir aquí. Se adapta perfectamente bien a los dos casos, ya sea que seas hombre o ya sea que seas mujer. Bien, primero que nada, quiero pedirte que definas, que escribas inclusive, porque a la hora que tú lo vas a escribir, ahí es cuando tú te vas a dar cuenta de la realidad. Ahí es cuando vas a confrontar tus pensamientos, tus ideas, con tu corazón, con tus sentimientos, con lo que verdaderamente quieres para ti. Ahí es cuando te puedes topar a lo mejor con cosas que dices, ay, creo que no era así, no era lo que yo quería. Bueno, primero que nada te pido que definas, que escribas en un papel cuál es el objetivo principal del por qué quieres tú enamorar a una mujer casada o enamorar a un hombre casado. ¿Por qué quieres? O sea, ¿cuál es tu finalidad? ¿Para qué? Define el para qué. Y número dos, número dos, yo quiero que también definas qué es lo que tú quieres para ti. Porque a mí me queda claro que esa persona ya está haciendo su vida, o sea, ya tiene una relación establecida en estos momentos. En estos momentos él o ella comparte su vida con otra persona. Entonces, o sea, a mí esa persona no me interesa en estos momentos que quiero compartir contigo, que tú me estás viendo este video, porque si tú estás viendo este video, es porque esto para ti es relevante, es importante. Entonces, me gustaría que como segunda cosa que puedas escribir en un papel, además de definir primero el objetivo del por qué tú quieres enamorar a una mujer casada, ahora vas a anotar qué es lo que tú quieres para ti. Eso es muy importante. Para mí es importante tú, tú que me estás viendo este video, qué es importante para ti, ¿sí? Y no para la otra persona. Porque mira, este tema es un poquito complejo. Y te voy a decir por qué. No es que quiera, digamos, darte una clase de moral aquí en este video, ni nada por el estilo. Aquí yo no voy a juzgar tu deseo de enamorar a una mujer que ya tiene una relación establecida, o de un hombre que ya tiene una relación establecida. O sea, aquí yo, en esta comunidad, luz en el alma, no se trata de juzgar. Ni yo lo voy a hacer, ni voy a permitir jamás que en los comentarios, pues, haya ese tipo de cosas, ¿no? De que se juzguen unos a otros, o sea, o se critiquen. O sea, no, porque aquí estamos todos juntos para crecer, para avanzar y ser mejores personas. Así que, bueno, yo te decía que es un poco complejo y te voy a decir por qué. Porque quizás no te has dado cuenta, no lo has concientizado. Por eso yo te estoy pidiendo que lo escribas, porque al momento de escribirlo es cuando lo vas a hacer consciente. No has hecho consciente el hecho de que si tu deseo ardiente o no ardiente, si tu deseo es enamorar a otra persona, bueno, a una persona que ya tiene una relación, es porque tú estás vibrando, y no te has dado cuenta, o sea, no lo has visto más allá de eso, estás vibrando en sentimientos de carencia, de muchísima carencia. O sea, porque todos tenemos sentimientos de carencia en un momento dado en nuestras vidas, todos sentimos vacíos, todos pasamos por esas etapas, y es normal, y es, este, pues, es bueno reconocerlo, ¿no? Porque ahí, de ahí tú ya partes, ¿no? Tú ya sabes qué es lo que sigue en tu vida y cómo te puedes ayudar a ti mismo, a ti misma. Sin embargo, el que tú estés vibrando en sentimientos de, en sentimientos de extremada carencia, eso es un indicativo por el cual tú quieres enamorar, tú quieres engancharte en una relación donde la otra persona no te va a brindar a ti el tiempo, ni el tiempo, ni la atención, ni el cuidado, ni el cariño, ni el amor suficiente que tú te mereces. Así que mira, pon mucho cuidado y mucho ojo en esto, porque puede sonar muy atractivo de entrada, decir, ay, yo voy a conquistar a esta mujer, se me hace muy guapa, el único inconveniente es que está casada, o el único inconveniente es que tiene ya una pareja, que ya tiene novio, o el único inconveniente es que este hombre ya tiene novia, que ya está casado, pero ay, qué guapo está, o ay, qué guapa está, está guapísima. No, Patricia, no me lo pidas, o sea, no me digas que me ponga a analizarlo con detalle, porque si me pongo a analizarlo con detalle, entonces ya no voy a seguir con este proceso de conquista, y a mí me gusta mucho esta mujer, me encanta y cada día me enloquece más, cada día me fascina más. Entonces, a ver, calma, calma antes que nada. Yo lo único que pretendo hacer en este video es simplemente invitarte a reflexionar sobre esto que te estoy comentando, sobre cómo estás vibrando, o sea, tú estás vibrando en sentimientos de mucha carencia, cuando tú podrías vibrar en sentimientos de abundancia, cuando tú te tienes que reconocer a ti mismo como un ser abundante, como un ser íntegro, como un ser completo, que merece todo lo mejor, que merece una relación completa, que merece una persona, que esa persona te dedique a ti su tiempo, su cariño, su cuidado, y bueno, supongamos que esta persona tiene hijos, pero ya está divorciada, ahí sí tienes una opción, o supongamos que esta persona tiene hijos, o sea, se le fue ahí un desliz, y bueno, o tuvo una vida anterior, tuvo un pasado, tuvo un pasado, pero es libre, es libre esa persona en estos momentos, sabes perfectamente bien, que no está comprometida, que no tiene, o sea, que no tiene a nadie con quien compartir su vida, bueno, ahí tienes más posibilidad, ese es tu mundo abundante, ¿sí? Ese es tu mundo abundante, cuando tú sabes que esa persona está totalmente sola, y sabes que con ella puedes construir una relación realmente valiosa, realmente que te va a edificar, que te va a hacer crecer, que te va a hacer ser mejor persona, en cambio, te voy a poner así, frente a tus ojos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar, al enamorar, a una mujer casada, o a un hombre casado, o sea, de entrada la clave es, para enamorar a una mujer casada, o para enamorar a un hombre casado, es definitivamente no enamorar a esa mujer, dejarla libre, dejarla ir, dejarla ir, y ya llegará la persona indicada, ya llegará la persona correcta, con quien tú puedes compartir algo íntegro, algo verdaderamente valioso, vamos a suponer, que ya la conquistaste, que ya estás con ella, que estás en una relación con ella, yo aquí lo que quiero que analices, es por ejemplo, ¿qué va a pasar, o qué pasa, qué sucede en una relación, cuando tú compartes tu vida, cuando tú compartes emocionalmente, tu tiempo, tus cosas, o sea, tu vida en general, ¿qué sucede? ¿crees que la otra persona, al 100% te va a entregar, esa dedicación como pareja, porque pues, aquí son dos parejas, o sea, esa persona, está, en una situación, en donde, su tiempo, es compartido, y no hay ningún problema, por ejemplo, repito, que si esa persona tiene hijos, o sea, no es lo mismo, el tiempo, que esa mujer, le va a dedicar, a sus hijos, al tiempo, que esa mujer, le va a dedicar, a otro hombre, esto que te quede, muy claro, los tiempos, que se les dedica, a un familiar, o a un hombre, que en ese momento, es su pareja, es muy distinto, y ese tiempo, para, que te va a dedicar, que te va a otorgar, a ti, es tiempo, compartido, o sea, no es su tiempo total, que podría llegarte, a entregar, como pareja, ¿si me explico? Entonces, ¿qué va a suceder? No vas a poder, andar con ella, en la, por la calle, de la mano, porque, pues, está el peligro, de que la otra persona, de que su pareja, de que su hombre, su esposo, su novio, su pareja, los vean, a ustedes, ¿no? O sea, que lleguen a encontrarse, o sea, que llegues a encontrarte, con él, obviamente, de entrada, siempre todo va a tener que ser, a escondidas, siempre vas a tener que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, fechas de Navidad, que Navidad es una época, es una, son fechas súper especiales, donde las, te gusta compartirlas, con las personas, que más amas, en este mundo, obviamente, con ella, con esa mujer, tú no vas a poder compartir, y eso es por darte un ejemplo, o sea, un ejemplo, a lo mejor, quizás, simple, pero relevante, ¿si? Entonces, es por darte, ejemplos, de cómo, cómo tú, el tiempo de esa persona, no va a ser de calidad, para ti, y me imagino, supongo, que tú te amas mucho, y que tú quieres, un tiempo de calidad, que tú quieres, que la otra persona, te brinde, que tu pareja, te brinde, un tiempo, de calidad, porque, te lo mereces, ¿no? porque te lo mereces, porque eres un buen hombre, porque eres trabajador, porque pones empeño en tus cosas, porque te esfuerzas día a día, por ser el mejor hombre, y entonces, esta persona a ti, no te va a dedicar, ni la atención, ni el cariño, suficiente, el que tú, te mereces, entonces, habría que analizar, todos este, todos estos aspectos, habría que trabajar, en tu autoestima, en tu autoconcepto, mejorar tu autoestima, mejorar tu autoconcepto, trabajar en tu amor propio, porque tú eres, un ser, sumamente valioso, eres, un hombre increíble, eres una mujer increíble, que merece, una persona, que le dedique, realmente, algo íntegro, algo completo, algo total, esa persona, va a compartir, va a dividir, su amor, y tantas cosas, contigo, y con la otra persona, ¿sí? así que bueno, yo te invito a reflexionar, seriamente, sobre estos aspectos, escribiéndolo, créeme, créeme que te va a cambiar, el mundo, te va a cambiar, el concepto, te va a cambiar, la percepción, que tienes, sobre, esa historia, sobre ese afán, sobre, ese aferrarte, a querer enamorar, a una mujer, casada, ahí es cuando, van a salir, muchísimas cosas, muchas, yo te pregunto, tú, tú eres, ¿te gustaría hacer el plan B, para una persona? Tú eres un plan único, único, excepcional, y maravillosa, sí, tú eres un ser, único y maravilloso, que se puede, perfectamente bien, complementar, y que puedes engranar, perfectamente bien, con otra persona, con la que, esta persona, te considera a ti, un plan único, no una segunda opción, no un plato de segunda mesa, sí, y estoy segura, que esto no, no lo has analizado, y a lo mejor, me vas a decir, oye Patricia, a ver, para, tranquila, cómo me estás diciendo, tantas cosas, es que es ella, la que me quiere conquistar, porque así me pasó, en un coaching, una vez con una persona, yo de entrada, le empecé a decir, cosas de este estilo, y me dijo, a ver, tranquila, tranquila, lo que pasa, es que es esta mujer, la que me coquetea, es esta mujer, la que me echó el ojo a mí, le dije, bueno, vamos a volver al punto de partida, tú, qué quieres para ti, sí, no importa, que ella te coquetea, es más, ella, ella se va a poder rebajar, ella va a poder hacer cosas, inimaginables, por querer estar a lo mejor, con dos hombres, al mismo tiempo también, pero ese es su problema, no es el tuyo, tu dignidad tiene que estar, en lo alto, tú, lo que tú quieres, tiene que estar completamente definido, y ir por ello, sí, tú tienes que elevar tus estándares, tú tienes que elevar tu listón, siempre, en todo momento, tú tienes que demostrar, que eres una persona, que tiene valores, que tiene principios, que quiere una calidad de vida, y no una vida a medias, no un amor a medias, sí, así que, pase lo que pase, te conquiste la otra mujer, te eche, te haga ojitos, pispiretos, que te encanta, y que, y que bueno, que te, que te está enamorando, porque a lo mejor de entrada, tú no, no es tanto que la quieras enamorar a ella, pero pues ya viste que te echó el ojo, para, no caigas, detente, estás a tiempo, estás totalmente a tiempo, tiene que ser más fuerte, tu fuerza de voluntad, que el caer, que el caer en algo, que no te va a dejar nada, nada bueno, o sea, una relación así, de entrada, créeme, que no va a ser lo que tú mereces, nunca lo va a ser, siempre, siempre hay puntos, más negativos que positivos, el enredarte con otra persona, que, que ya tiene una pareja, el enredarte con otra persona, que ya está, este, casada, casado, a, a que, a que tú, te involucres sentimentalmente, con una persona, que sabes, completamente, que es libre, o sea, que es libre, que no está, dividiendo su amor, que su amor, de pareja, va a ser, para ti, enteramente, para ti, sí, que no lo va a repartir, que no lo va, este, a fraccionar, que va a ser solamente para ti, porque tú te lo mereces, ajá, y, y mira, supongamos, yo no estoy diciendo que esa mujer sea mala, sí, supongamos que no lo hace a propósito, que no te está coqueteando a propósito, que a lo mejor, ya su matrimonio quizás también está malo, y que pues, pues sí, ya se fijó en ti, ya se está enamorando de ti, espérate, no vayas tan rápido, y asegúrate primero, que de verdad va a llegar a terminar con la otra persona, para que verdaderamente te dé, volvemos a lo mismo, eso que tú te lo mereces, eso que tú te mereces, ajá, una vez que tú sepas que está totalmente libre, entonces sí, porque siempre te va a estar prometiendo, y siempre te va a estar diciendo, ay, mira, sí, ya voy a terminar, ya voy a terminar con él, este, con él ya no hay nada, con él ya no me duermo, con él ya no me acuesto, ya nada, ya no tengo sexo con él, o sea, yo ahora todo lo quiero contigo, o sea, hazme caso, entiéndeme, mira, escúchame, porque pues no, yo ya, yo ya prácticamente esta relación está rota, está terminada, sí, pero los hechos hablan más que las palabras, y aquí, desgraciadamente, si sí está casada, el papelito va a hablar, el papelito va a hablar, y va a demostrar que realmente, ya, o sea, que verdaderamente es libre esa persona, sí, así que, pues, si esto es lo que está ocurriendo en tu vida, yo te, te invito a que te esperes, te invito a que te esperes, y que, que mejor veas, mientras salgas con otras personas, salgas con otras mujeres, que no te obsesiones, que no te aferres exclusivamente a ella, sabiendo que en el, en el mar hay miles de peces más, sí, y que puedes llegar a encontrar, porque estás también perdiendo tu tiempo, y el tiempo, es un activo sumamente valioso, que los seres humanos tenemos, y que ese ya no se puede recuperar, y que ese tiempo, lo más seguro, es que podrías emplearlo, para ti primeramente, sí, para mejorar tu autoestima, para rescatar tu amor propio, y número dos, para encontrar a la persona, que verdaderamente, podría estar a tu lado, el, la mujer, que verdaderamente, es para ti, o el hombre, si eres mujer, y me estás viendo, el hombre, que verdaderamente, es para ti, ¿sí? ahora, a lo mejor, no me vas a decir, nada me convenció, Patricia, de lo que me dijiste, nada me convenció, te voy a leer, te voy a leer otra, una frase, bueno, esta frase, con la cual, no pretendo terminar el video, para convencerte, sino simplemente, para que lo reflexiones, quieres enredarte, con alguien, que de entrada, no se respeta, a sí mismo, pues, está con otra persona, no respeta a la otra persona, y al mismo tiempo, te coquetea, a ti, eso no, no lo has, o sea, como que, pon tu foco, en este detalle, quieres estar, con una persona, que no se respeta, a sí mismo, que no respeta, a la persona, con quien está, y que al mismo tiempo, te está coqueteando, a ti, ese valor, es muy importante, que lo analices, ¿sí? que a ti te promete, que a ti te jure, y te perjura, analízalo, piénsalo, ahora bien, si ya estás, en una relación, con una persona, este tema, es muy largo, y aquí nos podríamos, pasar las horas, ya llevo 20 minutos, de vídeo, aquí me lo está marcando, mi intención, no es hacerlo, larguísimo, porque yo últimamente, hago muy largos, mis vídeos, pero bueno, creo que todos estos puntos, son importantes, para que lleguemos, a algo bueno, algo fructífero, algo positivo, ¿sí? aquí había anotado, varios puntos, que me parecen, mucho muy importantes, y no quiero, que se me vaya ninguno, porque, considero, que es, algo, realmente, importante, y bueno, si ya estás, en una relación, con una persona, así, o bueno, te estás involucrando, estás en, o sea, estás, a punto, de, de que se haga, pues, más formal, esa relación, porque es tu ilusión, es tu ilusión, que se llegue a ser formal, esa relación, por una fecha límite, yo, es lo que te voy a dar, de consejos, así, ya, escuchaste este vídeo, escuchaste todos los, contras, porque son más contras, que los pros, una relación así, finalmente, tiene escasamente pros, o sea, más bien, no tiene pros, tiene más contras, que pros, pero bueno, si ya estás en eso, si, yo te invito, a que, le pongas una fecha de caducidad, en cuanto a que, bueno, si la otra persona, te está diciendo que sí, o sea, que tiene muchos problemas, con su pareja, pero que no ha podido terminar, pero te jura, y te perjura, que va a terminar, con esa persona, es muy común, que pasa esto, es mucho, muy común, que pasa esto, que te jure, y te perjure, que va a terminar, con la otra persona, que está con esa persona, nada más, que es que por obligación, que a la que ama, que al que ama, es a ti, si te dice esa mujer, o ese hombre, si te dice que, que a la que ama, verdaderamente es a ti, bueno, ponlo a prueba, que te lo demuestre, ponte una fecha de caducidad, es decir, unos seis meses, un año máximo, si tú ves que, ni en seis meses, ni en un año, no, no evolucionó, no llegó al punto, que a ti te gustaría, que a ti te gustaría, una relación formal, que a ti te gustaría, que te dieran tu lugar, el lugar que tú mereces, si no pasó, termina esa relación, termina esa relación, porque sabes, te puedes llegar a ir, inclusive, hasta, cinco, diez, quince años, te lo digo de verdad, conozco casos, he oído de casos, donde inclusive, ya llevan, quince años, que ella, es la otra, o que él, es el otro, en una relación, pregúntate, si lo mereces, si mereces desperdiciar, quince años, inclusive cinco, ya no nos vayamos tan lejos, cinco años de tu vida, en una relación así, que al final, no te va a aportar, nada bueno, bien, no es una clase de moral, de verdad, te entiendo, y espero que estos puntos, hayan sido de utilidad, para ti, si el video te gustó, si aportó valor, para ti, te invito a darle like, te invito a compartir este video, en tus redes sociales, te invito a suscribirte, a luz en el alma, click en la campanita, para que te, eh, pueda notificar, cada vez que suba un video así, te invito también, a enviarme un whatsapp, con muchísimo gusto, si gustas, te puedo brindar, una sesión de coaching, va a ser una videollamada, de, de una hora de tiempo, y con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, vamos a platicar a fondo, estos detalles, no se trata de convencerte, yo no intento convencerte, en este video, simplemente te compartí, los puntos, que a mi parecer, son importantes, porque eres una persona, sumamente valiosa, y es importante, que le eches ganas, en tu autoestima, que trabajes tu autoestima, porque mereces, todo lo mejor, bien, pues, también, en Perlas para el alma, me dirás, que es esto de Perlas para el alma, es mi otro canal, mi otro canal, es Perlas para el alma, ahí estoy empezando, a compartir reflexiones, también, así, de temas, fuertes, delicados, de temas, que al día de hoy, estamos viviendo, son reflexiones, también son oraciones, ahí, te invito, a suscribirte, a Perlas para el alma, también, a visitarlo, Perlas para el alma, aquí en la descripción, en la cajita, te voy a dejar los enlaces, y también, te invito a sumarte, a mis listas de tips, tips, que te ayudarán, también, a crecer, como persona, envíame un whatsapp, y con muchísimo gusto, te voy a estar compartiendo, tips, que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, muchísimos besos, te quiero mucho, todo lo mejor, déjame aquí tus comentarios, cuídate mucho, recuerda que mereces, lo mejor siempre.